El talento sigue desfilando por el escenario de Yo Soy. Esta loca está más nerviosa si lo hubiera visto en el corte comercial. ¿Preparada, lista? Eso creo. ¡A posición, lista! El pelo suelto con Gloria Trevi, aquí en Yo Soy. El pelo suelto por completo en estos momentos. Estamos preparados para ver por segunda vez en la noche a Gloria Trevi. Yo Soy Gloria Trevi. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre a encontrar el viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta agarro el suelo. Sería agresiva como gata en celo, y a veces masa como león con suelo. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, 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 y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejo, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Aunque me tachen de decente, aunque hable mal de mi la gente. A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuerno. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos. Voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejo, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. En esa raspadita, en ese vibrato, en esa ronquera de Gloria Trevi. Muchas gracias, Fernando. Mari Carmen, te escuchamos. Hay que escuchar porque en tu primera interpretación te pedimos justamente eso. En esta segunda canción he escuchado tu voz más clarita aún que en la primera canción que cantaste. Y esta canción es mucha más, mucho más fuerza, mucha más entrega. Gloria se mueve por aquí, por allá. Por ese lado, porque he escuchado mucho más tu voz más que la imitación. Así que hay que tener cuidado en eso. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ricardo Morán, su opinión, por favor. Efectivamente, me quedo más con tu primera presentación. Lo que pasa aquí es que hay que saber cómo dosificar la energía. Mucha energía corporalmente, pero poco precisa, un poco sucio el manejo del cuerpo. No estaba muy clara tu energía, tu disposición en el escenario. Y la voz, primero, falta de aire al final por el tema corporal. Y segundo, se iba y venía la imitación. Estaba y luego se iba. Entonces, ahí, más o menos, más o menos, esta presentación. Muchísimas gracias, señores del jurado. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos con la presentación de Axel Rose. Y la segunda eliminación del...